Hoy me ha llegado una canción muy linda Ya que mi madre es la mujer más digna De mis dulces versos que hoy vengo a cantar Ya que mi madre es la mujer más digna De mis dulces versos que hoy vengo a cantar Eres madre lo que yo más quiero En mis noches eres mi lucero Eres madre lo que yo más quiero En mis noches eres mi lucero Porque mi madre me trajo a la vida Me dio su cariño y me llenó de amor Porque recuerdo cuando yo era niño Que me acariciaba y me daba calor Ay hombre Para mi madre querida Cristina Maestre Y la vieja Núñez Te doy las gracias por darme la vida Y por mis versos poder componer Te doy las gracias por darme la vida Y por mis versos poder componer A ti te debo madrecita linda Todo lo que he sido y lo que puedo ser A ti te debo madrecita linda Todo lo que he sido y lo que puedo ser Eres padre lo que yo más quiero En mis noches eres mi lucero Eres padre lo que yo más quiero De mis noches eres mi lucero Porque yo sé que es el amor de madre La menor riqueza que puedo tener Adiós la mina por siempre Cuidarte madre mía del alma divina mujer Oiga mi jamagora Oiga mi jamagora Con sentimiento Con sentimiento Oiga mi jamagora Música Oiga mi jamagora